Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Lo primero es saludar aquí a mis compañeras, que con esto de organizar las cosas online tampoco nos vemos. Cris, hola. Hola. Marta, un placer encontrarnos después de muchos meses, creo yo, que no nos veíamos ni nos encontrábamos, así que un placer encontrarnos aquí en este foro, ¿no? Y, bueno, a todos los que están ahí de participantes, que yo luego cuando me quite de aquí me pongo en el plan participante, pues bienvenidos todos. Estamos muy contentos por la alta participación de inscripciones que hemos tenido para este curso. Y, bueno, nosotros después de un par de meses que hemos estado en el centro cultural reorganizándonos, ¿no? Con todo esto de la pandemia nos ha costado redefinir las actividades, sobre todo de formación, que teníamos como un plan de formación para todo el año, muy basado en espacios presenciales. Y con la epidemia, pues, nos ha costado un tiempito reformular los cursos para convertirlos en formato virtual, online. Esto tiene desventajas, no nos vamos a conocer, no nos vamos a estar viendo físicamente, compartiendo espacios físicamente, pero luego tiene, sin embargo, las ventajas de que hemos casi duplicado la oferta de formación que vamos a tener a lo largo del año. Porque podemos tener panelistas extranjeros, no hay que pagar viajes, no hay que pagar hoteles. Entonces, eso dinero lo hemos invertido en tener otros cursos, abrir nuestra esfera de formación y tener más oferta, por decirlo así, más cosas más diversas, más diferentes, que son medio formación, medio espacios de encuentro, de reflexión y de pensamiento. Así que estamos muy contentos. Este es el primero con el que iniciamos esta segunda parte del año, ¿no? En la que vamos a tener una oferta formativa muy importante. Y esto lo quiero enlazar con la importancia que tiene la formación para el centro cultural. Yo creo que es uno de los pilares en los que siempre hemos trabajado. Si entendemos la cultura como un área más, un factor clave de desarrollo, nos parecía muy importante trabajar la formación. En nuestro caso, siempre entendiendo la formación como una formación no reglada. Nosotros, obviamente, no queremos ni podemos competir con el sistema reglado de formación, con las universidades, con la escuela. El objetivo siempre es ofrecer esa formación complementaria y cubrir todos esos ámbitos que realmente no se cubren desde la escuela formal. Y uno de los grandes vacíos en casi todos los países es el tema de las artes y de la historia contada desde las artes. Yo creo que así, con este curso, estamos realmente aprendiendo todos a ver nuestro país desde otra manera, desde otros recovecos, ¿no? Desde otros ángulos, desde otros análisis. La historia se puede contar de muchísimas maneras. Y siempre está la historia oficial contada con los parámetros oficiales, que es importante conocer. Pero cuanto más sepamos de las otras historias, más sabemos también de nosotros mismos. Y yo creo que eso es lo que tratamos de aprender en este curso. Vamos a recorrer la cultura y el arte de El Salvador desde la música, vamos a hablar desde las artes visuales, desde la fotografía, desde el cine. Vamos a hablar también de las tradiciones, de las culturas más populares. Vamos a hablar del patrimonio material e inmaterial, de la literatura. Y ojalá a través de todo ese recorrido aprendamos más de nuestra propia cultura, de nuestro arte y de nuestra historia. Y luego también me parecía importante mencionar que la idea también de estos cursos, que los damos siempre, que no se me olvide, en el marco de Acerca, que es el programa Paraguas de formación de la Agencia Española de Cooperación Internacional, siempre también hay un objetivo base en todos nuestros cursos, que es fomentar la capacitación y la profesionalización del sector cultural. Nosotros trabajamos en cultura y uno de nuestros objetivos es que el sector cultural esté lo más preparado posible, lo más capacitado posible. Y obviamente, entendiendo este curso como un curso básico de alguna manera, de cultura general, creo que nos estamos capacitando a nosotros mismos y así podemos ser siempre mejores profesionales, todos aquellos que trabajamos en temas de arte y cultura. Así que no quiero enredarme muchísimo más. Creo que Cris va a presentar a nuestra primera panelista de hoy, la profesora Marta Rosales. Es un placer empezar con ella este curso. Y ella también les va a contar los tips organizativos y prácticos de cómo vamos a estar llevando el curso. Así que la dejo a ella y además seguro que si me he olvidado alguna cosita, ella la puede también completar. De nuevo, darles la bienvenida. Estamos muy contentos de que estén todos aquí. Y espero que surjan momentos de debate y de conversación después de cada ponencia, para que también podamos poco a poco también nosotros participar, conocernos entre nosotros y ofrecer esos momentos también de dudas, de reflexión, de intercambiar opiniones. Así que ahí les dejo con Cristina. Muchas gracias Eloisa. Gracias también Marta por aceptar nuestra invitación en esta primera sesión del primer módulo dirigido a analizar, abordar y a comprender un poquito más la historia de la música en El Salvador. Es un proyecto que, como mencionaba Eloisa, es mucho más amplio y que vamos a estar desarrollando a lo largo del año en el resto de ramas artísticas. Antes de presentar a Marta, también me gustaría dar la bienvenida a todos los participantes. Esta es una modalidad nueva también para nosotros en formato de webinar. Como el tiempo es bastante cortito, sabemos que, aunque sea poco conocida, la historia de la música en El Salvador es muy amplia, se ha investigado, Marta se ha dedicado a investigar mucho y el resto de panelistas en el resto de sesiones también. Hemos decidido que, como son sesiones cortitas, solo de dos horas, tener este formato de webinar en el que va a haber, si tienen preguntas o dudas para poder legalizar a Marta, tienen abajito un botón que pone preguntas y respuestas. Ahí pueden hacerle llegar todas las preguntas a Marta y en los últimos 15-20 minutos de la sesión va a poder responder todas sus inquietudes. En el caso de que tengan comentarios, aportaciones, tanto para Marta como para el resto de participantes, porque la idea también aquí es que se cree también una red de confianza y que compartamos el conocimiento que todos tenemos, lo pueden hacer en la parte de chatear, que es otro botoncito que tienen abajito también. Sin más, recordarles que la sesión va a ser grabada, que la subiremos después y que también toda la sesión va a ser sistematizada y compartida con el ánimo que tenemos que esta iniciativa sirva para divulgar todo el trabajo de los investigadores en estas ramas y que ojalá sean más conocidos, se difundan y se apoye también más el trabajo que están realizando. Sin más, les presento a Marta Rosales Pineda, es compositora y musicóloga, se ha formado en diferentes países, también tiene una maestría en Fine Arts en 1986, ha estado residiendo durante más de siete años en Cuba, regresa en 1993 a El Salvador integrándose a la docencia en el Centro Nacional de Artes y posteriormente a la gestión cultural en el Consejo Nacional de Cultura y Arte o Concultura, que es el antiguo Ministerio de Cultura. Donde ocupó cargos como la gestatura del Departamento de Música, la Coordinación de Investigación Artística, la Dirección Nacional de Formación en Artes y la Dirección Nacional de Artes. Desde esta cantera dirigió proyectos relevantes para el desarrollo musical del país, como los convenios con la Universidad de Costa Rica, la UTR, y con la Universidad Nacional Pedagógica de Colombia. Tienen una larga trayectoria, no voy a seguir para no quitarle tiempo tampoco a Marta, toda su biografía también la tienen, sin duda es una persona muy cualificada, y esperemos que el tiempo que te hemos dado Marta sea suficiente para al menos iluminarnos un poquito con estos orígenes de la música. Sin más, te damos la palabra, y si quieres yo voy a compartir cada tu presentación. No sé si ya todos la están viendo. Todavía no. ¿Ahora? Ahora sí. Pues cuando quieras, Marta, adelante. Gracias, Cristina. Bueno, yo también quisiera iniciar saludándolas. Un gusto volvernos a ver con Eloisa. Cristina, pues ha sido aquí el motor con quien he estado comunicándome, así que muchas gracias en primer lugar por el espacio, para poder hablar de un tema que a mí personalmente me apasiona, y creo que por la respuesta que han dado la audiencia a este curso, bastantes personas también comparten conmigo esa atracción hacia el conocimiento de nuestra historia, como decía Cristina, desde otras perspectivas, desde las artes, en este caso desde la música. Un saludo también a la audiencia, y aunque no los veo, y esto es la parte que no nos gusta del trabajo virtual, ¿verdad? Yo soy maestra, me toca igual dar clases de esta forma, pero tiene sus ventajas, así que vamos a aprovechar las ventajas, y ya que nos estamos viendo acá, vamos a comenzar diciendo pues que la propuesta del Centro Cultural de España era para que yo hable sobre los orígenes de la música salvadoreña. Yo lo aterricé en el siglo XIX, ¿verdad? Porque no quiero que se tome como una pretensión mía que voy a hablar de los orígenes de toda la música salvadoreña. Tal tema sería imposible de abarcar en dos horas, y además me tomará lo que tengo de vida y dos más para poderlo abarcar. Creo que por eso voy a aclarar que voy a hablar de los orígenes de la música en la naciente república salvadoreña, ¿verdad? En el siglo XIX, lo que sucedió en ese momento, de dónde viene, qué afluentes tiene, y por supuesto, ya para hablar de lo que sucede ahora, vamos a tener a otros investigadores, pero también hay alguna semilla, digamos, de la música popular que vamos a mencionar aquí hoy. Eso es una sorpresa que tenía guardada. Bien, ¿por qué utilizo yo el término de banda sonora en nuestra historia? El tema de banda sonora lo tomo del libro Ruidos, un estudio de la economía de la música publicado por Jacques Attali hace un par de décadas, un poco más, unas tres, cuando él dice que la música es la banda audible de las vibraciones y los signos que hacen a la sociedad. Eso es una banda sonora, del soundtrack como lo conocemos también. Y ciertamente, confirmando pues lo que nos decía hace un momento Eloisa, vamos a tratar de que nuestra banda sonora hable de la historia desde esos signos y vibraciones rítmicas, melódicas, armónicas, etcétera, que tiene la música. Por eso, la banda sonora se va a remontar un poquito antes de lo que podemos conocer como la República de El Salvador, que se constituye en 1841. Y tenemos que hablar, por lo tanto, de ciertas antecedentes, influencias, orígenes, raíces que hicieron posible lo que va a suceder después. En nuestra primera, nuestro primer acercamiento habla de las mixturas y de cómo esto genera una serie de procesos de transculturación en las prácticas musicales que venían de la colonia y que hacen posible toda la configuración, tanto de la creación como de la praxis musical, la formación musical del siglo XIX, ya constituidos como república. Estos tres afluentes de los que hablo, si algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver una, o de asistir a una exposición que organizó, por cierto, el Centro Cultural de España hace, realmente no sé, hace cuántos años, publicando también el libro que se llama A Tres Bandas, es precisamente la base, ¿verdad?, que todo investigador, desde las ciencias sociales o desde las artes, comenzamos para exponer la historia de las artes. ¿Por qué? Porque son los tres grandes afluentes que nosotros tenemos para poder hablar de las influencias culturales que nos trajeron pueblos que llegaron a esta zona y que trajeron consigo sus culturas, es más, traían sus instrumentos musicales también, y si no los traían, sabían cómo construirlos y buscaban aquí los materiales para poderlos construir ya puestos acá, buscando además mano de obra entre la población que estaba por acá. Hablando de estos tres grandes afluentes, pues coincidiremos en que son, y se trata de, en primer lugar, la cultura receptora, la que estaba en el territorio, que son los pueblos originarios que poblaban este territorio que hoy llamamos El Salvador, pero que en realidad estaba segmentado en provincias, ¿no? Y que pertenecía de alguna forma a ese vasto territorio donde hubo mucho intercambio cultural, el cual podemos ver todavía en los productos de esa cultura mesoamericana, ¿verdad? En este, todo este corredor entonces, también hubo mezclas previas a la llegada de los europeos. Y cada uno de los pueblos de las culturas que nos visitaron, de igual manera ya tenían influencias de otras culturas. Así es que aquí estamos hablando de un ajiaco, después vamos a hablar de la metáfora del ajiaco, un gran sopón con una serie de elementos y componentes que vinieron de Europa, que vinieron de África, más los que ya teníamos aquí cocinándose. Así es que estos tres afluentes son los que de forma gradual, quizás en una primera instancia, una mezcla más sencilla, una aglutinación, una conjugación, pero poco a poco se va constituyendo y pasaremos a la siguiente diapositiva, se va constituyendo en tres grandes afluentes que como lo vemos aquí tienen unos caminos, unas vías de ida y vuelta, una influencia entre unos y otros. ¿Hasta dónde llegan estas influencias? Entonces esos son estudios que muchas veces en el campo de la música pues quisiéramos tener a la mano y no tenemos. Ya vamos a hablar un poco de los registros, ¿verdad? De la música en el siglo XIX y antes de eso. Entonces tenemos así pues, por eso aquí hablo de culturas, por las mezclas que ya traían tanto las culturas europeas y las culturas africanas que de diferentes zonas nos fueron poblando y fueron intercambiando toda una serie de costumbres, hábitos, su propia cultura. Algunos componentes cuajaron más en el país, otros no, ¿verdad? Unos nuestros fueron sustituidos por otros. En estos procesos hay pérdidas, hay sustituciones, hay transformaciones y al final tenemos realmente una nueva configuración de la cultura local. Vamos a seguir adelante. Lo primero que vamos a abordar es el mestizaje. Acá se dio un mestizaje que en otros procesos del continente no llegó a suceder, ¿verdad? Hubo mezcla, la mezcla de sangre, la mezcla de razas. Y entre estos tres grandes afluentes, imagínense la riqueza, bueno, no se la tienen que imaginar, la tenemos enfrente todos los días, ¿verdad? Lo que es Latinoamérica y toda la mezcla que además después del siglo XIX se ha ido adicionando por las incursiones de otros pueblos, tanto de ida y de regreso, ¿no? Este mestizaje de sangre que también incluyó, por supuesto, a las etnias africanas, que llegaron a nuestro país en una condición de esclavitud, ¿verdad? Fueron configurando esa nueva cultura también desde el mestizaje también. O sea que no solamente estamos hablando de yo practico este instrumento y este otro, yo canto así, tú asás, sino también estamos hablando de una mezcla más profunda, que es la mezcla de sangres o, pues, mixigenación. Y tenemos que mencionarlo también porque muchas de las prácticas musicales, vamos a ver cómo en el siglo XIX incluyen tanto a europeos como a músicos locales. En esa misma construcción de instrumentos que mencionaba hace un momento, como las técnicas que ya tenían adelantadas o conocidas, capacidades instaladas, o por llamarlo con ese término, de nuestros pueblos indígenas, facilitaron la construcción de algunos instrumentos musicales, como sucedió con los órganos tubulares en Guatemala, por ejemplo. Vamos a continuar. En la siguiente diapositiva hablamos precisamente de esa metáfora de la giaco, que a mí me fascina, del antropólogo cubano Fernando Ortiz, que nos dice, la imagen del ajiaco criollo nos simboliza bien la formación del pueblo cubano, ante todo una cazuela abierta. Y todos los ingredientes, desde los vegetales hasta las carnes, las especias, los utensilios de cocción, reflejan la mezcla cultural cubana, indígena, africana, castellana, europea, asiática y anglosajona. Lo característico de Cuba es que siendo un ajiaco, su pueblo no es un guiso hecho o terminado, sino una constante cosedura. Y quizás este último segmento es el que más siempre llama la atención de la tesis del ajiaco, o de la metáfora del ajiaco de Fernando Ortiz. No solamente es la mezcla, es que es cambiante, como lo es la cultura. Usted hace una sopa y nunca le queda igual a la otra. Y en eso radica precisamente el encanto y lo maravilloso de la diversidad, que nos compone como latinoamericanos. Seguimos. Y aquí aterrizo en algo fascinante, que logré aquí ponerlo en un solo cuadro para que tengamos la información más concentrada. Acá vemos nosotros, y estos dos ejemplos los tomé del Códice Sonsonate de Pedro Escalante Arce, en el cual vemos nosotros como él habla de las plausibles fiestas reales que se realizaron en honor del rey de España, donde hubo participación de varios conjuntos musicales, como estos dos que me llamaron la atención. Y tenemos el conjunto de pardos del barrio Veracruz, en Sonsonate, con un formato de conjunto musical que incluía pífano, que es una especie de pícolo, chirimías, recordemos que las chirimías son un instrumento de doble lengüeta con sonoridades nasales parecidas a loboe, ¿verdad? Pero más cortos, más agudos, y un tambor grande que podemos comparar con el actual bombo o gran casa que se utiliza en la orquesta sinfónica y el bombo que se toca en las bandas, ¿verdad? Que a veces lo llevan así, paradito y sostenido, porque es bastante voluminoso. Y luego está este otro conjunto de militares de Guaymoco, también de Sonsonate, porque ahí fueron las fiestas y estos grandes desfiles, con un conjunto que incluía clarín, violines, guitarras, timbales y, ojo, marimbas de arco. ¡Qué hermosura! Aquí estamos viendo nosotros instrumentos de culturas distintas, conjugados en un solo conjunto musical. Y para quien no recuerde o no sepa, he incluido en la siguiente diapositiva un ejemplo de una marimba de arco muy sencilla y quisiera que pusiéramos tal vez el video en algún momento o un segmentito de video de un joven o un niño ejecutando la marimba de arco. Quisiera ver la siguiente diapositiva donde veremos cómo la marimba de arco toma su nombre precisamente de ese arco de cáñamo que vamos a ver a continuación. ¿Y para qué se utiliza ese arco de cáñamo? Es una antes, una diapositiva antes. ¿Para qué se utiliza ese arco de cáñamo? Ese es un cáñamo tensado, ¿verdad? Lo van poco a poco torciendo hasta que logra curvearlo y algunos creerían que esto es para sostenerlo, pero no. Ese arco es para tocar. Se toca la marimba de forma horizontal, como siempre, pero el arco la separa del cuerpo del músico, porque de otra forma se pegaría al cuerpo del músico y el sonido se apaga. Entonces, el arco sirve precisamente para propiciar una mejor acústica de la proyección del sonido. Esta que vemos aquí no tiene los resonadores, es una marimba muy sencilla. La que vamos a ver ahorita de Izalco sí es una marimba. No sé si se va a poder ver el video, pero vamos a seguir platicando. El hecho es que todavía en el país hay algunas marimbas de arco como conjuntos musicales. En Izalco, por ejemplo, que fue donde entiendo los constructores de marimbas de arco, incluyendo a Manuel Passacin, a quien todos conocemos por sus maravillosas creaciones en papel, ¿verdad? Las famosas banderillas de papel que hacía don Manuel. Ahí vemos la marimba de arco, ¿verdad? Y en este caso el chico está sentado, obviamente, pues sí, la marimba le queda alejada del cuerpo, pero cuando se va caminando con ella, el arco genera como una especie de resorte, ¿verdad? De amortiguamiento con el mismo cuerpo y evita que el sonido de la marimba se apague. Pero como vemos ahí, hay unos resonadores. Esas son las marimbas de arco que se han fabricado en el país. Más o menos esa ha sido la dimensión de las que se encuentran todavía en uso. Hay varios conjuntos que utilizan la marimba de arco. Muchos de ellos son conjuntos ambulatorios que existen en el país y que caminan de fiesta patronal en fiesta patronal, brindando servicios musicales con lo cual se sostienen aparte de otras actividades. De igual manera, pues, encontramos marimbas como la marimba izalqueña, que es una marimba de arco ya por lo menos de unos 40 años de existencia. Otras son más recientes. Entonces, aquí, pues, en la cofradía de Corpus Christi, vemos a un niño, lo cual nos alegra mucho y nos llena de expectativa para que las nuevas generaciones tal vez se puedan dedicar a los instrumentos musicales. En investigaciones también hay... Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Hemos notado, por ejemplo, que las tradiciones de danza y música, que tenemos en los pueblos originarios, muchas de ellas se están perdiendo porque las nuevas generaciones no quieren, sobre todo, asumir las funciones musicales. Las danzas les parecen más atractivas, pero construir instrumentos no tanto porque es una labor ardua y también tienen que tener un conocimiento transmitido por alguien. Si no lo tienen, ¿cómo lo van a hacer? Y, bueno, para hacerle propaganda, aquí tenemos en San Antonio Avada, donde les recomiendo que visiten en algún momento a uno de nuestros enclaves, el último que queda indígena en San Antonio Avada, y ahí está el taller de Celio López, quien hace tanto y fabrica máscaras como instrumentos musicales. Continuando con los formatos mixturizados todavía de la colonia, aquí en El Salvador, encontramos un conjunto de mulatos negros e indios. Solamente la conformación del grupo ya es una mixtura, ¿verdad? que da gusto conocer, en Santiago, en Santo Tomás, Texacuangos. Y que está compuesto el conjunto por clarines, trompetas, campanillas y, de igual manera, el tambor o gran casa, el tambor grande. Esta es una fuente de tomada de El Huachibal de Santiago Montes. Y, finalmente, esta es una investigación de Alfred Lemon sobre música guatemalteca, quien habla de esta presentación en Santiago Nonualco, ¿verdad? Pero es de una obra del compositor colonial Rafael Antonio Castellanos, quien es guatemalteco, ¿verdad? Y por eso la encontramos ahí, ubicada más o menos entre 1789 y 1802, no tenemos seguridad porque la única fuente con que contamos es esa. Y la misma fuente no está asegurando todavía la fecha, ¿verdad? Y aquí vemos, de igual manera, un conjunto mucho más completo, es un conjunto vocal e instrumental donde tenemos cuatro voces, pero de igual manera tenemos flautas, oboes, cornos, violines y bajo. Ya una orquestita pequeña, un conjunto de cámara, podríamos decir, ¿verdad? Esto no es muy usual encontrarlo y va a ser muy raro en el siglo XIX este tipo de conjuntos. Ya vamos a ver cuáles son los que predominan. En este contexto de los grupos musicales que por su formación incluyen instrumentos de diferentes culturas, es aún más interesante imaginarnos, porque no podemos hacer otra cosa, cómo habrá sonado, por ejemplo, ese conjunto con marimba de arco. Y cómo en aquel momento, ¿verdad? Se asumían estos retos musicales entre etnias distintas, con tradiciones diferentes, ideologías y religiones totalmente diferentes. De verdad a veces dan ganas de agarrar una máquina del tiempo para ver cómo sonaba, porque esa es la gran dificultad de la música, ¿verdad? Mientras no exista una manera de registrar su naturaleza física sonora, no sabemos cómo sonaba. Lo demás es pura especulación, así que mejor ya no digo nada. Así que pasemos a la siguiente diapositiva. Todo esto que vemos, ¿verdad? Y que podemos imaginar también, tiene que tener un soporte, ¿verdad? No se realiza nada más con la espontaneidad del músico, como ahora puede cualquier músico en un garaje comenzar a tocar. Claro que existía la posibilidad de tocar en cualquier lugar, pero no, algunos instrumentos no podían entrar a la iglesia, ¿verdad? Recordemos pues que algunos instrumentos al estar relacionados con la ritualidad indígena eran considerados paganos y no tenían garantizada la entrada en la iglesia. Eso por un lado. Por el otro, muchos de los músicos, igual en la época actual sigue existiendo esa condición, muchos de estos músicos son de las clases, los músicos indígenas, ¿verdad? De las clases sociales con menos, digamos, capacidad económica, ¿verdad? Y muchos de ellos viven en lugares difíciles, de difícil acceso o muy alejados de los centros urbanos. En aquella época, por tanto, también constituía todo un reto generar esta conjugación de personas para hacer un grupo musical. Pero la música es mágica, ¿verdad? Y nos reúne sin importar a veces si hablamos hasta el mismo idioma. Y vemos pues también que aparte de toda esa dedicación y espontaneidad que puede tener un músico para hacer música, se necesita para poder llegar a participar en un evento, este convite, por ejemplo, que vimos que fue una serie más bien de, no fue una actividad, fue una serie de desfiles que duró tres días, según nos transmite el libro de Pedro Escalante Arce. Se necesita, por lo tanto, el sostenimiento de, tanto financiero como simple y sencillamente moral, ¿verdad? El, digamos, el asociar determinado tipo de música con una institución, nos dice que esa institución acepta ese tipo de música. Y entonces encontramos estos tres grandes poderes haciendo, digamos, el soporte de los diferentes tipos de música que vamos a, que hemos conocido hasta ahora, pues, de la época de la colonia. Poderes que se van a mantener y ya vamos a ver ciertas transformaciones en el siglo XIX. Por un lado, las autoridades indígenas. Y esto lo podemos ver haciendo un arco hasta el presente. Ahí vimos al niño tocando en la cofradía. Bueno, esas son las autoridades indígenas, los líderes comunales indígenas, las cofradías, donde está la población trabajando como hormiguitas para hacer su contribución, digamos, a la fiesta patronal generalmente, con, en este caso, con un concierto de marimba, amenizando la llegada de las personas a la cofradía, o el trabajo que les toma hacer la comida. Muchas de estas cofradías preparan comida para que lleguen las personas de la comunidad a comer los platillos típicos. En los casos, por ejemplo, de las romerías, donde se desplazan durante horas, a veces más de un día, como es el caso de la romería de los niños arcos, que hay, son 26 kilómetros. Yo estuve en ella, no pasé de los 6 kilómetros y casi me muero. Bueno, está también la topa de cumpas que hay entre Jayaque y Cuisnauat, donde vienen también peregrinando y preparan unas grandes ollas de tamales y de comida para recibir a los visitantes. Y mientras esto se hace, hay alguien haciendo música, ¿verdad? Como en cualquier jolgorio. Y vemos entonces en ese arco cómo estas autoridades indígenas son las que promueven que se sigan transmitiendo esas tradiciones de una generación a otra y que se cumplan. Han de estar sufriendo mucho porque muchas de las fiestas se han tenido que suspender por el COVID, ¿verdad? Algo que realmente nos ha golpeado a todos. Por otra parte, la iglesia católica. Mucha de la música que se crea en este territorio es de corte religioso. Y se hace dentro de la iglesia y no necesariamente es música sacra, es música que alaba a Dios, que habla de, ¿verdad? También hay música sacra. Mucha de ella compuesta por compositorios guatemaltecos también. Y teníamos también estos conjuntos que le permitían a algunos músicos que tenían más versatilidad tocar hoy allá afuera en la fiesta patronal o como se llamase en la época colonial, y al siguiente día estar dentro de una iglesia en un conjunto, ¿verdad? Como vemos ahora un músico de la orquesta sinfónica que a la siguiente noche está tocando cumbia o jazz, ¿verdad? Y pasamos de un territorio a otro porque la música nos da el pasaporte, ¿verdad? Y luego tenemos las instancias del Reino de España, que aquí entran las plausibles fiestas reales. Todos los actos oficiales que requerían de grupos musicales para hacer alguna conmemoración, lanzar algún aviso a la población o cualquier tipo de actividad. Entonces, estos tres poderes que los vamos a seguir viendo en el siglo XIX se van consolidando y se van dentro de, obviamente, en soporte a la música, ¿verdad? Consolidados ya estaban. Y se van consolidando esa gestión, por decirla así, durante toda la colonia. Gracias a eso se creaba música y se daban conciertos, ¿verdad? Tanto para toda la población en las plazas públicas como en los recintos religiosos o en la ritualidad de las comunidades indígenas. Vamos a continuar. Y esta es precisamente la plataforma, digamos, de apoyo que tuvieron los músicos y la música en el siglo XIX. Es importante que a la entrada del siglo XIX encontramos que la música aparece entre los doce oficios no agrícolas en 1805, empezando el siglo, ¿verdad? Antonio Gutiérrez Ulloa, el intendente, los menciona. Y entre ellos vemos tejedores, sombrereros, panaderos, herreros, músicos. Entonces, aquí están los músicos presentes, gracias a todo eso que hemos estado comentando, ¿verdad? Obviamente, ahí se encuentra un oficio que puede traerme un beneficio económico y que me gusta hacer. Igual que encontramos otros oficios y profesiones. Y el otro dato importante también es que ya para 1824 se contabiliza que la producción de instrumentos musicales de todo tipo ascendía a los 50 mil pesos. Es una suma bastante elevada para esa época. Y estamos hablando ahí, en primer lugar, del instrumental indígena, ¿verdad? ¿Por qué? Voy a explicar algo. Yo le mencionaba hace un momento a Celio López. Celio López es un artesano muy versátil y hace máscaras para los historiantes, según la tradición que él ha aprendido con el estilo de las máscaras que se han utilizado en San Antonio Abad desde tiempos antiguos. Sin embargo, en diferentes puntos del país, las personas que hacen máscaras para este tipo de actividad han fallecido. Y cuando las máscaras ya no sirven, y hay que botarlas porque ya no se pueden ni reparar, buscan a Celio López, ¿verdad? Y lo que ha sucedido es que en varios puntos del país encontramos máscaras iguales a las de San Antonio Abad, cosa que no era así antiguamente, ¿verdad? Cada zona tenía sus características. Pero para Celio López, eso realmente significa tener un emprendimiento muy próspero. Y hablando solamente de máscara, ¿verdad? Igual son los pitos y los tambores, él también hace carrozas, él maneja toda la parafernalia logística de los grupos que se presentan con bailes de historiantes, etcétera. Entonces, de igual manera, ¿verdad? De igual manera, esta producción de instrumentos musicales tuvo mucho más, digamos, desarrollo y seguramente variedad en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque estaban más vigentes estos ritos, estaban más vigentes estas danzas que lo están ahora. Ahora, ahora las ciudades han absorbido generalmente esta actividad y como decía, las nuevas generaciones no están interesadas muchas veces en darles continuidad. Esto es interesante también por cuanto, cuando nos dice Juan de Dios Mayorga, instrumentos musicales de todo tipo, no son necesariamente solo los indígenas, ¿verdad? Y sabemos que había una importación de instrumentos musicales para poder suplir las carencias que habían acá. Aunque en algunos lugares como México y Guatemala, los constructores, digamos, músicos locales, luthier, podían hacer algunos de estos instrumentos, pero no daban abasto y no podían construirlos de todo tipo, ¿verdad? Así es que sí había una importación de instrumentos y esto nos da a nosotros un rubro interesante económico, ¿verdad? Relacionado con la música. Y aclaro algo, yo me entusiasmo mucho con estos datos porque les comento que para encontrar un dato de estos hay que peinarse de uno a dos libros, ¿verdad? Porque nadie escribía de música en el siglo XIX, ¿verdad? Nadie no le prestaba atención. Entonces, esto es un comentario ahí, una agujita en un pajar para encontrar algo como esto. Y puede parecer un dato poco significativo, pero sí lo es, nos dice muchas cosas. Como yo estoy retomando lo que Eloisa decía y nos habla de un rubro económico, ¿verdad? Pero lo estamos hablando a partir de qué? A partir de la construcción de instrumentos musicales. Cosa que podemos hacer hoy y por eso la importancia de las cuentas satélites, señores, para que podamos tener la medida de lo que la cultura aporta al PIB, ¿verdad? Vamos a seguir adelante. Perdón por la propaganda, pero voy a tomar un poquito de refresco. Y bueno, es importante entonces, antes de entrar a la materia del siglo XIX, ¿verdad? Musical, hablar cuál era el contexto que nos acompañaba en ese momento. Y el título de En el espejo del viejo continente no es por gusto, ya vamos a ver por qué. Bien, vemos entonces cómo en el siglo XIX, Europa está entre dos, más bien es un estilo, ¿verdad? Venimos del clasicismo musical que data del siglo XVIII con compositores como Haydn, con compositores como Mozart. ¿Podríamos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Y entramos al romanticismo musical a partir del compositor bisagra, ¿verdad? Que es Beethoven. Entramos al romanticismo y encontramos que precisamente mucho de este panorama musical europeo va a estar llegando aquí a El Salvador y a Centroamérica también, de las manos de músicos europeos y en las aspiraciones de muchos que sí lograban, obviamente, la élite de la época que lograba ir a Europa y venía y quería encontrar en su país o construir algo parecido acá. Y por eso encontramos arquitectura, encontramos algunas cosas que sí se conservan, otras pues que están en partituras y que no las hemos escuchado todavía, pero son esos modelos, el modelo europeo en ese momento es el que domina las aspiraciones culturales de esta pujante república, por decirlo así. Y es importante, por tanto, saber qué estaba pasando en ese momento en Europa y qué de eso llega acá y cómo se desarrolla y cómo se posiciona. Y muchas de esas prácticas todavía existen, ¿verdad? Estamos hablando, pues estoy realmente haciendo un punteo nada más porque el romanticismo musical es un estilo que abarca prácticamente todo el siglo XIX en Europa y tiene varias tendencias, varios periodos. Entonces voy a tomar prácticamente algunos aspectos, ¿verdad? Que sí configuran nuestra propia realidad musical sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces vemos nosotros cómo este estilo en su primera tendencia, digamos, que domina prácticamente la primera mitad del siglo XIX en Europa centra y se enfoca hacia el mundo íntimo, hacia el mundo interior del artista, ¿verdad? Venimos del racionalismo convertido en música de Mozart, donde todo es equilibrio y balance, donde además se buscaba una sencillez que pudiera atraer la mirada de cualquier persona y, o el oído, por supuesto, de cualquier persona y llegamos a un momento en el cual se centra en el mundo interior del artista. Por eso la música del romanticismo europeo nos toca emocionalmente, porque los artistas volcaban precisamente su mundo emocional en ella. Y vemos como muchas cosas, si han escuchado a Chopin, por ejemplo, pueden escuchar que el tiempo ya no se maneja de una forma periódica, como en Mozart, donde el tiempo es implacable y si usted se atrasó, lo siento mucho, mejor estudio otra cosa, ¿va? Ese es el conservatorio. Aquí no, ¿verdad? Aquí el rubateo, que es esa forma libre de manejar el tiempo, es importante, ¿por qué? porque es como la persona, el artista, en ese momento lo siente. Así que la partitura le daba esa libertad. Y esos son pequeños detalles que nos dicen cómo el artista se relacionaba con el material musical y cómo, por supuesto, lo veían después al interpretar un instrumento como piano o violín, que eran los instrumentos preferidos, digamos, de más boga, más en boga en esa época, los virtuosos, que va a ser parte de las características de este estilo, ¿verdad? El virtuosismo. Hay una, hay cultivo, digamos, de todo el dominio técnico para después transmitirlo con gestualidad, a veces muy exagerada, pero eso se aplaudía y eso era lo que estaba de moda y a la gente le encantaba y eso también llegó aquí. Vemos cómo se posicionan las culturas musicales en la segunda, antes de pasar ahí quiero mencionar un par de cosas más. Otra de las características de este estilo es precisamente la, la concentración de las formas. Si en el clasicismo teníamos a las reinas, la sinfonía y el concierto como grandes formas de tres, de cuatro movimientos, la forma alegrosonata, por ejemplo, acá vemos nosotros las formas pequeñas, las microformas y muchas de ellas alimentadas y basadas en las danzas nacionales, en las danzas tradicionales de su región y esto va a empezar a dar lugar también a la generación de una tendencia que se enfoca más hacia o se desarrolla más en la segunda mitad del siglo XIX que es el nacionalismo musical. Hasta ese momento y durante el clasicismo y estilos anteriores habíamos visto un dominio bastante fuerte de Italia y Alemania y más antiguamente un poco Francia pero hay un momento en que entre Italia en el barroco y Alemania tienen, digamos, el dominio musical, aunque había música en todos los países de Europa pero cuando hablamos de dominio ¿qué significa? Significa, por ejemplo, que Italia exportaba a sus músicos y los ubicaba como asesores en las diferentes cortes a donde la iglesia había podido llegar y eso hacía que marcaran que los estilos recuerdan tal vez vieron alguno de ustedes la película sobre la vida de Mozart ahí, por ejemplo, queda plasmado en esta famosa película Amadeus y esos dos estilos dominantes por un lado la cultura germánica y por otro lado la italiana no daban lugar digamos a que la Europa completa sonara de igual manera o tuviese el mismo la misma fuerza sino que se quedaban las músicas más adentro de las fronteras también estábamos viviendo otros tiempos no había esto ¿verdad? no había internet quizás a veces se me olvida que ustedes son tan jóvenes muchos de los que están presentes y les cuesta imaginarse que un país no sepa lo que está haciendo el otro pero sí ¿verdad? más o menos esa era la vida en esa época y por lo tanto en esta tendencia musical del nacionalismo ahí ahí empiezan a aflorar toda una serie de culturas España es una ¿verdad? Rusia Finlandia Noruega con países son países que tenían una rica vida musical pero empieza entonces también en este movimiento a mostrarse un interés de los compositores en la música tradicional de sus países y no solo en la música sino en la cultura en general ¿verdad? y esta música le habla de los paisajes de de su país habla de las danzas populares entonces utilizan todos esos ritmos populares y mencionan toda una serie de contenidos extra musicales que titulan las obras como por ejemplo bueno famosas piezas de Smietana el Moldava que te habla de todo el proceso más bien de toda la ruta que lleva el río Moldava y en cada momento va abordando algunos digamos paisajes y mitos y leyendas que hay en algunos lugares por poner un ejemplo entonces esta era la realidad que se estaba viviendo en Europa vamos a ver la siguiente diapositiva también es importante mencionar la la vida musical doméstica ¿verdad? hasta ese momento ¿cuáles eran las grandes empresas musicales? las que estaban relacionadas con los manejos de los teatros con el nacimiento de la ópera salen los empresarios a manejar sus teatros y por supuesto eso da lugar a que crezcan y proliferen teatros para la ópera en muchos países europeos aquí viene el segundo boom empresarial de la música la producción de partituras y su venta su comercialización ¿verdad? aquí entramos nosotros en el campo de las empresas que van a comercializar las partituras de Beethoven de Chopin de Liszt de cualquier compositor que ustedes hayan conocido del siglo XIX y esas partituras entraban a las casas y las personas entonces compraban un piano porque también ahí se consolida las empresas que fabrican instrumentos musicales y tener un piano en casa pues hacía que en la casa hubiese música porque no había grabaciones señores existían los MP3 ¿verdad? entonces la música que existía ¿cuál era? la música en vivo no había otra así que o hacías música tú o tenías que ir a escuchar un músico o contratarlo porque no había otra manera de escuchar música y entonces entra la música en las casas y se genera este gran movimiento amateur que también llega a estas tierras y también aquí se compraban pianos y lo hemos conocido de investigadores costarricenses y guatemaltecos cómo llegaban los pianos y cuántos pianos habían en el país en esa época ¿por qué? porque hacer música en casa generaba una actividad social ¿verdad? en primer lugar donde podían participar varios miembros de la familia y en segundo lugar pues mostrar aquel arte aquel talento a otros a nuestros amigos y ya vamos a ver acá en el caso salvadoreño cómo también llegaban a los teatros es importante mencionar del virtuosismo que había pues una serie de músicos que se dedicaron realmente a hacer gala ¿verdad? de esa gran capacidad técnica que tenían aunque no muchas veces lo técnico era suficiente ¿verdad? pero de los grandes compositores e intérpretes pues mencionamos aquí algunos y basta decir que Adelina Patti estuvo por acá en tierras salvadoreñas y también en Costa Rica Adelina Patti fue la consideran una una estrella ¿verdad? como las estrellas del rock de ahora pero del canto lírico por supuesto y fue muy exitosa acumuló una fortuna estuvo de gira en Centroamérica estuvo en nuestro teatro nacional entiendo que también estuvo en Costa Rica y con eso pues también les trato de decir que hay una serie de giras que nos traen algunas de las estrellas no llegó Chopin no llegó Liszt pero sí llegaban compañías de ópera a este país y el dominio de las orquestas sinfónicas continúa ¿verdad? ya la sinfonía como tal ya casi no la componen en el siglo XIX hay excepciones como Brahms pero la mayoría se dedica a otros tipos de género siempre la ópera la ópera tiene un esplendor en el siglo XIX tanto en Italia como en Alemania después Francia y también de España recibimos influencias la zarzuela fue muy popular en estas tierras y como pues la orquesta sinfónica continúa pues es digamos dominando por ser como la suma ¿verdad? con doble M ¿verdad? de instrumentos musicales la formación musical como más completa se comienzan a crear orquestas sinfónicas también en este lado del mundo ¿verdad? en casi que todos los países algunas de las cuales todavía existen ¿verdad? se convierten en instituciones obligadas y no digo el obligado con un mal sentido sino obligadas en términos de que te muestran el progreso o el nivel cultural de un país ¿no? los contenidos extramusicales plasmados en la música instrumental dieron lugar a lo que se conoce como música programática mucha de esa música tenía un gran una gran preferencia aquí entre nuestros públicos ¿verdad? que es la música programática es aquella música que tiene como propósito representar contenidos extramusicales ¿verdad? una historia la sinfonía por ejemplo fantástica de Berlioz es un ejemplo y la música trata de representar esos contenidos esa historia ese drama un personaje etcétera ¿cómo lo puede ser una ópera? pero estamos hablando de música instrumental ¿verdad? y esta fue otra de las tendencias que caracterizó al romanticismo europeo creo que con eso podría yo cerrar y pasar a la siguiente diapositiva el digamos panorama que predominaba en Europa y aquí quiero hacer un paréntesis porque de alguna forma el las preferencias musicales que se dieron aquí en el siglo XIX se van por una tendencia que es más hacia el diatonismo ¿verdad? todo el sistema diatónico construido que nosotros conocemos ya concretados con el sistema mayor menor ¿verdad? y que trabaja trabaja digamos sobre tonos y semitonos y el semitono como la como la división más pequeña del ton musical que nosotros podemos escuchar y ejecutar realmente aquí en Occidente en otros países como la India pues tienen otras capacidades porque así se les ha educado el oído es digamos empieza a sufrir transformaciones hacia el final del siglo XIX ¿por qué? porque así es el arte ¿verdad? y a mí me gusta siempre ser el paralelo de la pintura por ejemplo que conocemos de un Rembrandt pasamos por ejemplo y pego un salto a la pintura impresionista donde ya vemos nosotros que lo importante es la luz donde no las formas o la definición de los contornos no es fundamental y se empiezan después a alterar otros parámetros como la perspectiva y llegamos a Picasso y en la música pasa lo mismo ¿no? y se comienza entonces a utilizar cada vez un lenguaje más cromático que significa que estás usando más los medios tonos los semitonos la escala cuando ustedes recuerdan el piano ¿verdad? los medios tonos que hay entre las teclas blancas y las teclas negras y eso va haciendo que se pierda el sentido de la tonalidad que había sostenido como una columna fuerte la música desde Juan Sebastián Bach bueno desde el siglo XVII hasta el siglo XIX se empiezan a cuestionar estos parámetros en la obra de un compositor como Wagner por ejemplo o de Schoenberg y eso es el anuncio de la descomposición de la tonalidad que va a suceder ya en el siglo XX esas tendencias no llegan acá no cuajaron yo no puedo decir que no llegaron porque no estaba en el siglo XIX asistiendo a los conciertos pero no lo vemos en los programas no vemos mucha música vemos un Wagner por ahí verdad y un coral diatónico pero la música ya con esta configuración por ejemplo que escuchamos en el Tristán y en otras óperas de Wagner o de la noche transfigurada que es la obra de Schoenberg que marcó como un antes y un después verdad un parte de aguas precisamente en el manejo del lenguaje musical hablando de diatonismo eso no cuajó mucho en estas tierras nos quedamos con la otra tendencia la del nacionalismo ¿por qué? el nacionalismo se quedó con el diatonismo porque su música se basa en las danzas tradicionales y esas danzas tienen una periodización rítmica tienen una tonalidad bien específica y no se salen de la tonalidad lo que pueden tener son cambios de tonalidad la rítmica es muy rica y también nos quedamos con la música de antes de esos cambios ¿verdad? Verdi hacia atrás Wagner no mucho ¿verdad? es importante entonces que lo conozcamos también porque eso nos dice mucho de lo que va a pasar después en el país para explicarnos tal vez en una futura conferencia que me invite de nuevo el Centro Cultural de España hablaremos del siglo XX en este sentido hay como estas dos tendencias yo aquí hago un podemos ver la siguiente diapositiva un paralelo con una de las dicotomías de Fernández de Sur que dice y contrasta ¿verdad? el espíritu de campanario que representa esa tradición ese conservadurismo temeroso de los cambios y a la fuerza de intercambio que son las que están en constante creación innovación y revisión y ajuste de lo que existe ¿verdad? ya vamos a ver por ejemplo aquí en El Salvador se creó una sociedad que se llamaba La Juventud que estaban en contra del romanticismo por ejemplo ese es el espíritu de cambio ¿no? y esta contradicción lo que genera es precisamente de que la música no se estanque pero tampoco se vuelva completamente anárquica ¿verdad? y en el caso por supuesto este es un lingüista que lo está aplicando al manejo de las lenguas y de los lenguajes pero se puede ver fácilmente si vemos la música como un lenguaje se puede ver la similitud y en ese caso pues podemos ver como esa misma dicotomía sigue existiendo ¿verdad? en la música actual incluso hay todo un movimiento de música contemporánea que comienza por allá por digamos bueno con el mismo Schoenberg a finales del 19 que después llega una música atonal y genera una música académica que solamente disfrutan unos pocos aquí y en cualquier parte del mundo y la gran mayoría siguen con el diatonismo ¿verdad? yo quiero mi tonalidad quiero algo donde sentarme y sentirme seguro esa música que está no me hace sentir seguro ¿verdad? ahí no encuentro melodía yo no agarro el ritmo cualquier cosa ¿verdad? pero son preferencias de cada persona pero si si no existiesen esas otras ansias de cambio propuestas de cambio de revolucionar de romper paradigmas entonces la música se estanca cualquier arte se estanca y se comienza a repetir a sí mismo ¿verdad? y quería aclarar eso porque es importante para que veamos en este espejo como lo que somos ahora ¿verdad? bueno continuamos entonces en el caso decía pues de de Europa creo que con esto cierro para que tengamos el contexto europeo y de ese contexto como nosotros que nos vemos en ese espejo en aquel momento del siglo XIX comenzamos a tomar elementos y comenzamos a adaptarlos a nuestra propia realidad y llegamos a al despertar de la república ¿verdad? y hablo de institucionalización es importantísimo porque bueno la república seguimos adelante por favor la república se conforma en 1841 y vamos a ver acá como en 1841 se comienza a institucionalizar todo incluyendo las artes bueno después de todo este proceso tan digamos convulso ¿verdad? de de la independencia y la conformación de la república de Centroamérica etcétera bueno nos convertimos en república en 1841 y vemos aquí un pequeño resumen porque es corto cómo se crea el colegio de la asunción se crea la universidad nacional se crea la primera banda marcial ¿verdad? la escuela que dirige José Escolástico Andrino un nombre que nos vamos a encontrar mucho en este siglo la academia de bellas artes que además en el 64 que tenía una sección de música ¿verdad? en el 62 el teatro provisional de San Salvador la escuela de artes y oficios la sociedad filarmónica en San Salvador y la sociedad filarmónica vicentina en San Vicente que fue siempre ha sido un departamento musicalmente muy importante y al siguiente año o sea en el 76 la academia salvadoreña de la lengua o sea fíjense en qué corto tiempo se institucionalista tanto pues ya vamos a ver en la siguiente diapositiva si la podemos pasar tanto las artes obviamente cómo nos comienzan a llegar estos ecos de progreso que se concretan ya en la creación por ejemplo la instalación del telégrafo del teléfono y del alumbrado público ¿verdad? ¿esto qué es? esto es la herencia de la ilustración realmente ¿verdad? nosotros nos veíamos con un discurso inmersos en un discurso de progreso y el progreso era tener electricidad y tener teléfono y tener telégrafo comunicarnos ¿verdad? de una manera más expedita las bellas artes si nos las podemos analizar de una manera uniforme porque cada una de ellas tiene influencias distintas en el caso por ejemplo según Astrid Bahamund en el caso de la arquitectura y la pintura las influencias más fuertes vinieron de Francia ¿verdad? nos hablan por ejemplo José Roberto Cea y Carlos Vélez dos importantes figuras del teatro salvadoreño que en el teatro dominaron las influencias españolas bueno la lengua era importante también ¿verdad? es la base y en la música tenemos más influencia de Italia Alemania y en menor escala de España que sobre todo se centró en el teatro musical ¿verdad? la zarzuela como había dicho luego tenemos que si podemos seguir con esta digamos en este en este panorama de progreso ¿verdad? tenemos el surgimiento de una de estos dos grandes pilares de la institucionalización musical que son las bandas militares y también las orquestas sinfónicas que vamos a comenzar con las bandas militares bien hay un libro que muchos conocen que ha sido digamos un libro de base para las investigaciones las pocas investigaciones que se han hecho en el país realmente pero todos empezamos por ahí que es el libro de Rafael González Sol Panorama Histórico de la Música en El Salvador es un libro muy valioso historiográfico y muy rico pero en testimonio entonces como no nos da citas y no nos da bibliografía nos ha servido sobre todo para guiar la investigación ¿verdad? pero hay muchos de los datos que Rafael González Sol nos transmite que todavía bueno por lo menos hablo por mi persona que todavía no he logrado ubicar en documentos históricos ¿verdad? y algo otros datos que no son totalmente certeros porque ustedes saben que la investigación en el campo de sobre todo cuando queremos dibujar la historia el testimonio nos puede falsear la información porque la memoria humana no es perfecta ¿verdad? las mismas crónicas que escribieron los españoles nos dice Bartolomé de las casas que hay muchas de las cosas que dijeron que las escribieron mucho después tiempos y años después y por lo tanto no pueden dar fe de que fueran exactamente así así que ni siquiera podemos confiar totalmente en esas crónicas es difícil entonces construir esa historia oficial y es difícil construir la historia en general cuando no se escribe sobre el tema que investigamos ¿verdad? pero con lo poco que tenemos armamos el rompecabezas y eso es lo que estoy tratando de compartir con ustedes hoy entre todas estas tradiciones que venían de la prehispanidad y todas una serie de componentes de la colonia las aspiraciones de ilustración que tenía sobre todo la sociedad ilustrada o la sociedad digamos económicamente más poderosa en el siglo XIX aquí en el país se fue configurando digamos la cultura y sobre todo las artes locales los espacios para ella las maneras de hacer las cosas quienes participaban del fenómeno del quehacer musical quienes hacían los instrumentos de donde venían quien propiciaba que existieran los conjuntos quien decidía que así fuera etc y comenzamos pues con las bandas esta historia de esta banda que es la banda marcial es fascinante parece una novela de aventuras parece una película de Indiana Jones la primera banda marcial no significa que esta fuera la primera banda que existiera en el país hubo otras sobre las cuales hay muy muy poco conocido pero esta fue la más importante la primera banda que podemos denominar profesional por su proyección porque se dedicaron a dar conciertos y solamente hacían eso eso era su trabajo permanente se convirtieron de hecho como en una embajadora cultural que iba a otros países acompañando al presidente de turno y el perfil de sus músicos que siendo un organismo castrense eran soldados pero se dedicaban a la música únicamente y eso fue algo positivo y no tan positivo para ellos como vamos a ver más adelante vamos a continuar la banda marcial se conforma con un grupo de músicos que llegaron a Honduras llegan por el puerto de Omoa y así nos lo narra Juan José Cañas que es el autor de la letra del himno nacional del Salvador en un estudio que hizo sobre Francisco Malespin ¿verdad? Malespin es a mi juicio uno de los primeros caudillos los gracias al cual en eso si le podemos agradecer quizás otras cosas que gracias a Malespin se fundó esta primera banda ya vamos a ver cómo y la primera escuela de música militar ¿verdad? siempre digo que a punta de espada pero lo hizo ¿verdad? y nos cuenta entonces Juan José Cañas esta referencia la pueden encontrar en el libro El Salvador La República que publicó el Banco Agrícola Comercial y refiere que en el 41 llegaron a Omoa al puerto hondureño los españoles José Martínez clarinetista Manuel Navarro ejecutante del bugle el cornista italiano Juan Guido y un cuarto integrante que no aparece su nombre en ninguna crónica que tocaba el redoblante ¿verdad? era el aprendiz debe haber sido el más joven y el menos digamos formado quizás todavía estaba en formación con ellos tengo la costumbre de buscar y pasar la diapositiva con estos cuatro músicos se conformó la primera banda marcial del país como antes de que pasemos a lo siguiente ¿cómo sucede todo esto? porque les digo que es toda una historia de músicos aventureros llegan estos músicos y el poeta Juan José Cañas quien también era militar los acoge en San Miguel ¿verdad? en la ciudad de San Miguel los invita les da un banquete y ellos tocan él invita lo mejor de la sociedad por decirlo en esas palabras de San Miguel y les ofrece trabajo ellos aceptan pero en la noche se escapan porque alguien parece ser que un empresario nicaragüense les había ofrecido un trabajo y quizás era mejor pagado entonces se escapan en la noche pero dan la alerta ¿verdad? porque consideraron que era un insulto al militar a Juan José Cañas haberle mentido y haberse escapado porque él los había acogido los había les había dado donde quedarse y los había atendido muy bien entonces ahí entra Francisco Malespin a punta de espada los obliga a ir a San Salvador y los obliga a quedarse o sea que de alguna manera parece ser que no no sabemos cómo sucedió pero los obligaron a quedarse ¿verdad? y forman la primera banda marcial y dentro de esa banda crean una escuela militar ¿verdad? de música la primera que conozcamos institución formativa en un contexto de música militar no conocemos otra y que la idea era obviamente que ellos se convirtieran en los maestros como fue para que hubiera pues más músicos y se fuera enriqueciendo la banda con esos alumnos sabemos pues que el director Martínez logró escabullir en algún momento fue invitado para trabajar en Guatemala así que al final logró irse del país pero la banda continua ¿verdad? es muy importante que veamos entonces ahora sí gracias Cristina si vemos la siguiente diapositiva ahora sí vemos como la banda que comenzó de una manera poco afortunada digámoslo así se establece ya de una manera fija permanente y lo más importante de un gobierno a otro no se perdió la gestión se mantuvo e incluso vamos a ver cómo poco a poco se comienzan a traer músicos europeos no sólo a contratar los que andaban por acá porque esa era una una población que he logrado ubicar como un corredor entre Guatemala El Salvador y Honduras donde andaban estos músicos europeos probando suerte a ver a dónde les iba mejor algunos les iba bien aquí se quedaban otros no se iban a Guate o se iban a Nicaragua o llegaban hasta Costa Rica y precisamente en esta banda también se contrató gente directamente de Europa no solamente entre los músicos que viajaban de un país a otro por acá el único digamos que conocemos director salvadoreño era Rafael Orozco todos los demás extranjeros vamos a ver entonces en la siguiente diapositiva cuál es la secuencia que tuvieron los directores entre el 46 y el 75 vemos cómo el primer director fue José Escolástico Andrino con José Escolástico Andrino hay una digamos cierta rivalidad ¿verdad? porque el compositor nace en Guatemala pero se quedó a vivir aquí toda la vida y aquí falleció tuvo un reconocimiento increíble acá y de hecho cuando lo contrataron no vivía en Guatemala él trabajaba en Cuba ¿verdad? y de Cuba fue y vino para acá pero es un compositor guatemalteco y yo siempre por eso pongo Guatemala y El Salvador porque si no se me pueden molestar los chapines ¿verdad? que siempre dicen que es guatemalteco y es interesante ver cómo en los últimos años ha crecido mucho la investigación sobre Andrino y sobre los compositores del siglo XIX en Guatemala los invito pues a buscar información sobre eso porque es fascinante ellos además han tenido una tradición musical mucho más fuerte que en nuestro país en términos que tenían también un poderío económico durante la colonia y eso les permitió a ellos también conformar un archivo muy rico que no tenemos acá ¿verdad? aquí los archivos han sufrido también muchos embates de incendios y terremotos que parece que son el ostinato ¿verdad? no musical que está en nuestro país y que pues seguimos sufriendo Escolástico Andrino fue director solamente un año después desconocemos los directores hay investigadores como Carlos Caña Dinarte que nos mencionan el mismo Rafael González Sol nos menciona varios yo no he logrado encontrar todavía pues el digamos las fuentes primarias que me puedan dar una confirmación de que esos otros músicos también fueron directores de esta banda porque se le llamaba de formas distintas entonces a veces es bastante confuso encontrar si se está hablando de esta banda militar o de otra después de Rafael Orozco que estuvo en el 59 muy poco tiempo se contrata Alfredo Lowenthal y entra el belga Alejandro Cusán voy a aterrizar más bien en Emilio Dresner ¿verdad? nosotros tendemos siempre a hacer la latinización de los nombres alemanes entonces Emil Dresner se llama aquí se le llamó siempre Emilio y lo vimos aquí también en esta foto igual que Juan Averle era Giovanni Averle igual que Enrique Dreus era Heinrich Drus ¿verdad? en fin Emilio Dresner ¿por qué es tan importante? en primer lugar porque le da un giro a los repertorios y musicalmente hablando hay un cambio muy grande entre los repertorios que se manejaban antes que eran más música marcial más marchas para los eventos oficiales etcétera y danzas de salón ¿verdad? alguna que otra transcripción de oberturas pero digamos muy simplificadas y Dresner comienza a utilizar partituras originales ¿verdad? eso implica obviamente un salto de calidad o tocaban muy mal la música porque igual no podemos saber cómo la tocaban ¿verdad? y eso siempre lo aclaro acordémonos que aquí todo es muy apreciativo en términos del nivel de ejecución porque no tenemos grabaciones pero sabemos pues que al comenzar a trabajar partituras originales en una agrupación logramos que el nivel técnico de la agrupación va mejorando ¿no? porque se trata de obras que tienen demanda técnica pero es una demanda técnica que está bien construida para que el músico la estudie la supere y con eso pues ya puede afrontar otras obras de mayor demanda ¿no? o más complejas en este caso Dresner digamos que inició esa tradición ¿verdad? de darle digamos un nivel superior técnicamente hablando y por lo tanto artísticamente hablando a la banda marcial vamos a continuar entonces que después de 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 Emilio Dresner llega a la era de Dreus o Drius Enrique Druz llega a la banda en 1875 y como vemos estuvo casi cuatro décadas en al frente de ella fue un músico muy querido todavía hace unos años estuve en una conferencia se me acercó una una pariente de Enrique Dres y fue realmente emotiva el encuentro ¿no? porque este músico dio digamos este otro salto que Dresner no alcanzó a dar porque no estuvo suficiente tiempo pero ya Dres con toda esta cantidad de años al frente de la de la banda no solamente introdujo partituras originales sino también introducía música clásica que como sabemos que el clasicismo bien es forma al músico en términos de sonoridad exactitud rítmica sincronía ¿verdad? es fundamental una orquesta que toca mal Mozart difícilmente va a tocar otra cosa bien ¿verdad? Mozart es como escuela Hay los tejidos transparentes uno puede escuchar hasta el músico que está en el último trill cuando desafina cuando toca una obra de estos músicos de estos compositores entonces al poner en las manos de la banda repertorio clásico todavía pues hubo una exigencia mayor y lo que dicen algunos de los críticos entre comillas ¿verdad? personas que comentaban los sus preferencias ¿verdad? de directores y de grupos en esa época en los periódicos del siglo XIX comentan que se notó una gran diferencia ¿verdad? que hubo un salto de calidad ¿no? con esas palabras pero sí lo mencionan y con ese repertorio pues no lo pongo en duda ¿no? en esta en este periodo de 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 es importante también destacar que la banda pasó a un rango superior la banda pasó a denominarse banda de altos poderes y que como todos salvadoreños conocemos se convirtió en el siglo XX en banda de los supremos poderes ¿verdad? esta banda y es importante que lo señale la banda de los supremos poderes ya en el siglo XX se llama así que viene desde esta banda de 1841 con los músicos aventureros se convirtió en banda y orquesta gracias a otro alemán ¿verdad? y en ese momento en 1922 1923 da su primer concierto como banda orquesta ya se denominan así entonces lo que hacían era que cuando tocaban en formato de orquesta algunos de los músicos de vientos y percusiones salían y entraban violines y se transformaban en orquesta sinfónica ¿verdad? y esa orquesta sinfónica que se llamaba en esa época banda y orquesta de los supremos poderes es la actual orquesta sinfónica en Salvador así que viene entroncada desde 1841 de esta banda y se transforma en el 23 y ya posteriormente se separan las dos una se queda como banda y la otra sigue su camino como orquesta sinfónica antes era del ejército luego fue del ministerio de educación ahora del ministerio de cultura así que si es interesante que lo sepan para quienes no conocían esa génesis ¿verdad? de nuestra orquesta sinfónica que es una de las más antiguas de Centroamérica continuamos por favor me gusta incorporar programas de los conciertos porque aquí nos damos cuenta de la realidad del repertorio que tocaban como eran los conciertos miren esto tres partes tiene el concierto veo unas veladas sumamente largas muy barrocas muy rococó muy llenas de actividad en esa época vamos a ver después como algunas de las actividades que hacían de concierto incorporaban declamación incorporaban literatos de la talla de Rubén Darío por ejemplo o de nuestro Francisco Gavidia y hay como cierto eclecticismo en algunos programas en este caso si se fijan yo subrayé ahí puse en oscuro banda militar esas son las intervenciones de la banda dirigida por Dreyus en este súper concierto que vemos larguísimo y puse en Amerigo una intervención de Dreyus con su hija que tocaba el violín tenemos una marcha de una ópera luego un dúo una sonata para violín otra sonata un capricho de una ópera o sea tenemos de todo un poco canto dúos música de cámara y coberturas o marchas en este caso es interesante también la inclusión ya de un concierto de Mendelssohn no sabemos si completo probablemente solo un movimiento y estas eran pues las las agendas digamos de los conciertos de las veladas que se hacían en muchos de los teatros aquí estamos hablando de un concierto de 1878 en el Teatro Nacional estos conciertos eran pagados entonces por eso yo les ponía a ustedes una un subtítulo cuando hablábamos de las bandas militares que era la música de todos era la música que existía como dije antes al no haber grabaciones eso era la música que estaba en mi pueblo que estaba en mi parque en mi plaza pública y a la que yo cuando se casa mi hija puedo ir y contratar en el cuartel pagarle unos pesos porque estaba permitido para que vinieran a amenizarme la boda de mi hijo a la fiesta de mi cumpleaños esa era la música de todos esta no aquí ya estamos nosotros ante una manifestación y al mismo tiempo ante unos espacios que por ser pagados no estaban accesibles para todos por un lado por otro lado es un lenguaje musical que para la gran mayoría no tenía ningún tipo de referencias no lo conocían y no es que no les gustara es que lo desconocían y por otra parte si vemos en esto una un énfasis digamos en en el la proyección de los músicos europeos que radicaban aquí en el país entre ellos vamos a ver a otros que se van sumando poco a poco y una cantidad vamos a ver si aparece aquí alguno de ellos no no aparece porque solo ahí nos dice quien está interpretando solo cuando aparece Dreyus y su hija pero en otros programas que vamos a ver más adelante si aparecen la incursión de algunos aficionados a la música de la alta sociedad de simonónica verdad vamos a continuar entonces la siguiente diapositiva hasta ahí hablamos de la banda marcial es la banda cúspide digamos en la pirámide jerárquica de los grupos musicales marciales o castrenses esa era la que estaba en la cúspide ganaban más tenían uniformes de gala bueno en algún momento hasta los cascos prusianos llegaron a utilizarse en esta banda ya más adelante pero pero aparte de eso esa banda generó el interés de muchas personas de tener grupos musicales en distintos puntos del país y aquí está el segundo caudillo había mencionado yo a francisco malespín quien creó la primera banda marcial la punta de su espada verdad y la primera escuela militar y aquí está el otro caudillo pero acá digamos es donde se consolida esa creación de una plataforma de bandas militares en muchos puntos del país yo tuve la oportunidad de hacer una investigación profunda del epistolario de Gerardo Barrios y encontré mucha correspondencia en la cual escribían las personas cualquier digamos señora o señor que tuvieran interés en tener una banda bueno y porque nosotros en el pueblo tal tienen una banda y nosotros señor presidente porque no nos no nos concede una banda verdad nosotros nos encargamos de sostener algunas cosas por favor ayúdenos con los instrumentos y los uniformes muchas cartas pidiéndole a Gerardo Barrios la creación de bandas en distintos puntos del país y muchas de ellas se hicieron realidad durante la administración de Gerardo Barrios entonces se facilitaron presupuestos para la compra de instrumentos que venían de Europa y de uniformes usualmente los los repertorios eran parecidos a los a los de la primera época de la banda marcial verdad danzas de salón muchas marchas algunas fantasías y oberturas sobre temas de ópera que es esto de fantasías y oberturas sobre temas de ópera son creaciones sobre basadas en temas de una ópera pero no es la partitura original y generalmente son más simplificadas incorporan como popurris verdad de los temas de una o varias óperas muchas veces con en algunos casos con muchos pasajes virtuosos verdad para que la gente aplaudiera al músico que se paraba a ejecutar de esta forma se crearon pues las opciones se dieron las oportunidades para que en distintos lugares pueblos de territorio nacional hubieran conciertos al aire libre en las plazas públicas todavía yo hablo con mi madre y le pregunto cómo eran los conciertos de su época porque casi en todas las ciudades importantes había un parque y un kiosco verdad siempre es obligado en la cuadrícula estaba el parque central el kiosco el ayuntamiento o la alcaldía el cuartel etcétera pero el kiosco en el parque era obligado porque ahí tocaba la banda y ahí se reunía la gente a pasear ciertamente podía llegar cualquier persona aunque a veces se generaba puestos o sillas para las autoridades o a las personas digamos de algún tipo de de poder en la ciudad pero cualquiera podía llegar y escuchar de la misma forma que lo hacía la banda marcial en San Salvador vemos nosotros como en Santa Ana por ejemplo en Suchitoto Santa Tecla la banda de Santa Tecla por cierto la dirigía Juan Averle el compositor del himno nacional el napolitano en Usulután en Zacatecoluca bandas militares vamos a continuar y encontramos nosotros como por ejemplo ahí vamos a volver a mencionar creo que nos saltamos una vamos a volver a mencionar la ¿no? bueno entonces sigamos a la otra la ah sí después vamos a tener que regresar a esta Cristina disculpa porque ahí algo me falló el orden la banda marcial de Santa Ana es un ejemplo importantísimo gracias a Kessels José Kessels vino de Holanda y forma en 1896 fundan con él como director la banda marcial de Santa Ana Santa Ana voy a tomar algo de líquido pergúntame la banda de Santa Ana era como rival con cierta rivalidad con la banda de San Salvador ¿verdad? para ver cuál era mejor quién tenía mejores repertorios había una costumbre y era que se creaban retretas les decían a esos conciertos donde tocaba una banda un par de melodías y después la otra y la gente podía comparar cuál era mejor y después se propiciaba más esta este estos direts y diretes de cuál es mejor y cuál es peor esta tocó muy mal aquellos desafinan etcétera ¿no? en este caso la banda fue muy bien acogida por toda la sociedad santaneca la labor de Kessels fue reconocida hay un parquecito una especie de plaza donde se lo la nombraron en honor a Kessels el parquecito Kessels le dicen en Santa Ana hay un busto de él en el centro hace un mes aproximadamente me contactó un investigador holandés que está muy interesado en Kessels lamentablemente pues por ahora no lo puedo ayudar como le decía por la por la cuarentena ¿no? pero este esta banda además formó de alguna manera a un compositor que todos conocemos que es David Granadino ¿verdad? famoso por la composición de su waltz bajo el almendro en este en esta banda también se generaron una serie de músicos que a su vez formaron otras bandas en diferentes lugares de ya Santa Ana departamento y también muchos de ellos se dedicaron a la docencia ¿verdad? musical así que la banda que dirigió Kessels y en el caso de Santa Ana la banda marcial impulsó mucho la vida musical este es un un aporte que yo no recibí si no es por esta este artículo que escribió Héctor Asbun si no me equivoco no me aparece aquí Francisco perdón Asbun que que además incluye una fotografía de Kessels la otra banda otras dos bandas que digamos tuvieron bastante fuerza por los músicos que las dirigían y también porque las sociedades de Santa Tecla y de San Vicente vamos a ver en la siguiente diapositiva propiciaron que tuvieran continuidad en Santa Tecla dirigía la banda Juan Averle y es importante hablar de Juan Averle no solo porque creó el el himno nacional verdad sino también porque fue un motor de la vida musical en San Salvador en Santa Ana y en Santa Tecla él incluso podemos encontrar en los periódicos de la época anuncios de de clases particulares cuando recién llegaba después lo vemos ya organizando estudiantinas de mujeres y de caballeros de damas y de caballeros por separado como era la costumbre en esa época lo encontramos también dirigiendo coros lo encontramos componiendo música bueno compuso el himno nacional hay mucha obra de él que aparece nombrada en los diferentes repertorios de los conciertos de la época Juan Averle también va a ser director de la banda de los supremos poderes después que fallece Enrique Dereus por un poco tiempo realmente y encontramos nosotros en la banda de como decía en la siguiente diapositiva no sé si podemos verla de Santa Tecla lo encontramos dirigiéndola y en la banda de San Vicente la banda de San Vicente que la dirigió que la dirigió Filadelfo Montano un músico que también fundó la primera banda infantil ese tipo de organismo musical no lo he encontrado en el siglo XIX ni en inicios del siglo XX más que en San Vicente así que fueron fueron pioneros en ese caso en la conformación de grupos infantiles y luego Carlos Martínez Castro fue director de esta banda quien a futuro fundó la orquesta Verdi es una orquesta que se dedicó a promover en sus repertorios a los compositores de valses y danzas de salón del país con esto las bandas y pasamos entonces a cerrar con las orquestas sinfónicas las orquestas sinfónicas y aquí mencionaba yo algo del oficio del músico de soldado que es importante porque las bandas militares dieron lugar a que muchas personas de las clases más populares muchos hombres de las clases más populares pudieran integrarse a estos conjuntos y tener digamos una forma digna de vida otras salidas eran eran a veces peor o eran pocas las que tenían como los oficios agrícolas o ser soldados también pero sin el componente musical los soldados tenían como dije el permiso para poder cobrar por sus conciertos pero también tenían vedado o vetado la promoción de grado o sea ellos se quedaban como soldados rasos eternamente continuamos entonces con las orquestas sinfónicas y pues el subtítulo dice mucho ¿verdad? la música de la ilustración no solamente porque representa en muchos sentidos en primer lugar las orquestas sinfónicas se crean precisamente durante el siglo XVIII sino también porque alrededor del movimiento de orquestas sinfónicas sí tenemos nosotros a un sector de la sociedad mucho más cerrado y pequeño que en el caso de las bandas las orquestas sinfónicas tienen como primera representante en el país a la sección filarmónica hay algunas mencionadas antes pero los datos son bien inciertos y a veces no te dicen más nada solo te dicen una orquesta una orquesta pueden ser seis violinistas o chelo con violín y no sabemos si era una orquesta sinfónica pero cuando si ya nos hablan de orquesta sinfónica y vemos programas que están además publicados etcétera así ya podemos hablar con certeza que esta fue la primera el origen se remonta a 1847 verdad hasta ahora lo que sabemos es que fue fundada por José Escolástico Andrín verdad y él dirigió esta orquesta aquí vemos un repertorio donde hay cierta tendencia hacia la música clásica verdad está todo un concierto y un alegro un movimiento de una sinfonía de Joseph Haydn y luego también vemos su propia obra llamó la atención sobre los dos chicos que están subrayados ahí o remarcados en negrita que son Rafael Olmedo y Laureano Campos alumnos de la escuela que fundó cuando llegó en el 45 invitado por el obispo Jorge Viteri Ungo cuando trabajaba en el Teatro Tacón de La Habana continuamos entonces con la sección filarmónica se presentaba ¿a dónde? en casas particulares no se presentaba en teatros sino que alguien que tenía una casa grande la prestaba para el concierto y así vemos nosotros las crónicas que hay ya por lo menos unos cuatro conciertos registrados con sus repertorios respectivos como el que acabamos de ver aquí les doy alguna información sobre Escolástico Andrino que ya la ya la había aclarado antes así que podemos pasar a la siguiente y no sé si podemos tal vez poner de fondo o ver un segmento pero creo que por el tiempo ya no podemos escuchar un poco de una pieza es un tema con variaciones para violín de Escolástico Andrino Sí, disculpen la calidad pero es lo que lo que anda por internet no tengo yo grabaciones propias y si tenemos ahí por ejemplo No, no, no usted no es la violinista que yo esperaba pero bueno el intérprete les adelanto es hijo de Igor de Gandarias quien ha sido uno de los investigadores más acuciosos de la vida de Andrino en Guatemala el chico que estaba tocando violín si no podemos poner el video no se preocupe Cristina y volvemos porque Moncayo no tiene nada que ver con El Salvador Ahí está y 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 Bueno, ahí cerremos. Bueno, además se está escuchando sumamente lento, entonces no se aprecia la música como quisiéramos. No, vamos a recordarte que estamos casi como a 10 minutos de las 6. Sí. Y hay un par de preguntas. Voy cerrando, voy cerrando. Bueno, es importante, entonces, si quieres, vamos a ir concluyendo que la música que Andrino y otros directores van a ir introduciendo en estas orquestas, además de estas, se creó la Sociedad Filarmónica en 1875 en San Salvador y la Sociedad Filarmónica Vicentina en San Vicente en el 78. También en Costa Rica y Guatemala se habían creado, pocos años antes, sociedades similares que se dedicaban a promover la vida de conciertos sinfónicos. Y los repertorios generalmente eran los mismos, compositores románticos, pero ya digamos que la danza de salón baja un poco su énfasis en los programas y eso significa, pues, que la gente comenzó a acostumbrarse ya a escuchar obras más largas, obras que ya no tenían ritmos bailables o dancísticos. Entonces, eso es importante remarcarlo porque la vida de conciertos va marcando también y se va nutriendo también del gusto de los públicos. Eso es lo que podría yo informarles sobre la vida de las orquestas sinfónicas, que esas son las principales. La Sociedad Filarmónica que ya mencioné, si quieres podemos correr porque ya lo que viene ya lo abordé. Y la Sociedad Filarmónica Vicentina. También estas sociedades nos obligan, aquí hay un repertorio también que confirma lo que les decía hace un momento. Hay oberturas y áreas, ya no encontramos tantas danzas de salón como shotis y polkas, que abundaban mucho más tres décadas o cuatro décadas antes, ¿no? Al mencionar Sociedad Filarmónica es importante destacar que había un tercer sector, ¿verdad? El sector asociativo. Sociedades y asociaciones dedicadas a la música se crearon en este momento. Es importante destacar la Sociedad de la Juventud y también estas sociedades filarmónicas. Los espacios eran obligados ya los teatros por el tipo de orquesta, ¿verdad? Y el lugar que ocupaban. Si bien con Andrino eran casas los conciertos, ya después vemos la creación del Teatro La Unión, del Teatro Nacional, del Teatro Colón, donde se empezaron a programar conciertos, no solamente de las orquestas, de la misma banda de los supremos de altos poderes se llamaba en ese momento, la que fue banda marcial, y también una serie de agrupaciones conformadas por señoritas y caballeros de la sociedad aficionados al canto o a la ejecución de algún instrumento y que habían aprendido con Juan Averle o con Reus en clases particulares. Esa vida musical nos da a nosotros un panorama muy rico de concierto habitual. Después empiezan a dar una serie de conciertos ya organizados por músicos, ya no por las sociedades nada más. Y entonces eso incrementa la cantidad de conciertos. Vemos en una diapositiva que está más adelante cómo se menciona en el periódico que ya se están agotando las entradas al concierto. Eso es maravilloso, ¿no? Saber que había ese poder de convocatoria y esa participación del público que tenía que pagar para ir a estos conciertos. Entonces sí, hay una vida musical que aunque sí es elitista, ¿verdad? Pero sí va marcando otras maneras de hacer la música y que también va a abrir puertas a lo que en el siglo XX se denominó tercer sector, que son asociaciones como ProArte o como el Patronato Pro Patrimonio Cultural, etc. Todas aquellas que hemos conocido a través del siglo XX y XXI que ya tenían su antecedente en el siglo XIX. Estas tres, digamos, formas de ver la música, porque no mencioné tanto la música indígena porque siempre continuó ahí, pero esta música atendía a unas comunidades específicas. Ya cuando nacen las bandas, la gente se siente más incluida porque ese es un lenguaje musical de concierto o para bailar. Ya no tiene una ritualidad, entonces la puedo escuchar para divertirme. Y cuando surgen las orquestas, que también van paralelas a las bandas, si ustedes se fijan cronológicamente, entonces esto atiende las necesidades de un sector que tiene otras aspiraciones, otras lecturas, digamos un nivel educativo superior que la gran mayoría. Nuestro país todavía en esa época tenía un porcentaje alto de analfabetismo. Bueno, entonces ahí vemos cómo las diferentes proyecciones de la música van a atender las necesidades estéticas, creativas, incluso de gestión también, ¿verdad?, de la sociedad salvadoreña del siglo XIX. Esas son las bases de nuestra música, ¿verdad? Esas son las bases sobre las cuales se van a ir sumando otras influencias que vinieron de fuera, otras formas de hacer la música que nos fueron enriqueciendo y además todas las tecnologías y lo que se ha ido sumando para conformar esta diversidad e hibridez de nuestra cultura musical. Creo que por ahí voy a ir cerrando porque ya abusé de su tiempo. Yo podría seguir hablando tres horas más, pero ya estamos en el límite y además creo que hay algunas preguntas que entiendo, debo tener por acá yo entonces. Si quieres te las leo. Perfecto. Nos hacían una pregunta cuando hablabas del periodo colonial, Napoleón García nos preguntaba que a qué libro se refería cuando hablabas de una publicación de Pedro Escalante. No sé si quizás está en la bibliografía que nos has compartido. Sí. Pedro Escalante Arceco dice Sonsonate, Crónicas Hipánicas, toma número 2. Lamentablemente, y perdón que esta bibliografía no está con todos los datos que debe de tener en términos de editoriales, fue un poco armada un poquito a la carrera, pero puedo facilitarte después, Cristina, los datos ya específicos. Hay algunos de estos libros que pueden encontrarlos fácilmente en la Biblioteca Especializada, el Museo David J. Guzmán, que es la biblioteca preferida de los investigadores, ¿verdad? Porque tiene muchas comodidades para investigar. Pero también, aquí yo solamente he puesto la bibliografía que me nutre para hacer esta presentación, pero no he puesto los archivos, los periódicos, ¿verdad? Todo eso es bastante investigación ahí en la Hemeroteca Nacional y en el Archivo General de la Nación, el Epistolario de Barrios. Es bastante lo que tenemos que leer y buscar, como decía, peinar libros para encontrar estos datos. Hay un libro maravilloso que les recomiendo que se llama Diccionario Enciclopédico de Miguel Ángel García, porque Miguel Ángel García trató mucho la noticia cultural, artística y musical. Ahí van a encontrar también mucha información. Hay varias preguntas, un poco también en esta misma línea, así que las voy a juntar todas. Laura Flores nos dice que si hay registro de mujeres que ejecutaban instrumentos musicales o si tenían algún rol en la elaboración de instrumentos, también nos preguntan si se pueden encontrar artituras en algún lado. Cuando esta pregunta se hizo como a las 5 y cuarto, cuando creo que estabas por allá por el siglo XIX. Ok, las dos cosas. Uno, yo les compartí o les va a compartir Cristina un enlace, sea un artículo mío que está en academia.edu, el cual pueden leer libremente y pueden bajar gratuitamente, y que es sobre las mujeres en la música del siglo XIX. Ahí puede encontrar parte de, porque obviamente yo no he agotado el tema, es solo un artículo. Pero, sí, hay bastantes mujeres. Hay mujeres arpistas, pianistas, algunas de ellas aparecen en estos conciertos. María Josefa Castillo, por ejemplo, hermana de Eusebio Castillo, quien fue director de la Academia de Bellas Artes, de la parte de música, la sección de música. Hay Adriana Arbizú, su madre. Una serie de músicos que vemos, tanto de señoras de sociedad, que tendrán quizás, tendrían quizás como afición la música, como de mujeres músicos, como María Sara Trujillo, arpista, como María Josefa Castillo, y así vamos a ir encontrando otros nombres, que en este momento quizás no tengo tan frescos en la memoria, pero le recomiendo el artículo. En cuanto a partituras, sí, ese es un problema. En verdad, ese es un problema, porque para poder analizar la música y dar una opinión de ella, necesitamos la partitura. No la original, una copia, pero las partituras originales están en manos privadas. Y los que investigamos no tenemos acceso a ellas. Es triste, pero así es. Alguna partitura, por ejemplo, como la Sinfonía en Remayor del Colástico Andrino, sí, fue facilitada con cultura, para sacarla y publicarla en su serie de cuadernos de música, y está disponible para, aunque no están las partichelas, pero está el score, ¿verdad?, de la partitura de Andrino. Pero de música del siglo XIX hay muy poco. Algunas piezas, por ejemplo, de Rafael Olmedo, para guitarra, las pueden encontrar, hay un enlace que les compartí, ejecutadas magistralmente por Walter Quevedo Segueda, el guitarrista salvadoreño. Pero, la verdad, no, al no haber partituras, no se puede escuchar la música. Y tampoco la podemos analizar y decir, mira, esto suena, esto tiene elementos más clásicos, o más románticos, o aquí hay unas cosas muy originales. Es muy poco, muy poco lo que podemos conocer. Pero, ese es el panorama que tenemos. Ahí en esta también están compartiendo, Edwin Alfaro, algunos datos. Creo que, Bordicay, con esto también responde un poquito a tu pregunta, que decía, ¿dónde puede conseguir información sobre el periodo colonial? Que solo, que no encontraba prácticamente nada en la web, en la biblioteca, ¿verdad? En Delmona. Ay, sí, eso está peor que las partituras. Va a tener que ir a Guatemala, y a España. Aquí hay muy poco, aquí la gran mayoría de los archivos se quemaron. Se han ido quemando en un incendio, y en otro, y, y bueno, no vamos a hablar de responsabilidades, pero es una situación lamentable, ¿verdad? El devastamiento que han sufrido los archivos de nuestro país. Sin embargo, el Archivo General de la Nación tiene, pues, y también la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, aunque ahí creo que ya no, no se puede entrar tan fácilmente, una colección de periódicos antiguos, de la época colonial, hay muy pocos datos, muy pocos datos. Por eso se fijaron que no les compartí mayor información, porque hay muy poco investigado, y en este país casi no hay nada, ¿verdad? Quien ha investigado un poco más, es porque se ha movido a los archivos en Guatemala, o en España. Ahí sí, lástima, pero no le puedo ayudar. Hay que empujar un poquito el tema de la digitalización de la información para que se comparta. También nos preguntaba Rodolfo Napoleón, ¿cuál es el origen de la marimba de arco al inicio de la sesión? Bueno, sobre la marimba, igual una, un tira y encoge, ¿verdad? Porque México dice que se creó en México, y Guatemala que es guatemalteca, pero hasta ahora todos los musicólogos coincidimos en que, de origen africano, ¿verdad? No hay ningún cronista español que haya hablado siquiera de la marimba cuando llegaron a estas tierras, y es un instrumento tan atractivo, ni siquiera mencionado, cuando hay descripciones al detalle de lo que era un teponahuaste, o de las simples trompetas de caracol que tocaban, ¿por qué no describieron y no aparece ni mencionada la marimba? ¿verdad? Entonces sí, coincidimos casi todos, y hasta el momento que no haya un documento, o algo que, digamos, tenga antigüedad suficiente para arrojarnos alguna luz de una procedencia de la zona, o de la región, pues vamos a seguir considerando la marimba como un instrumento de origen africano. Llegó con la esclavitud, y llegó para quedarse, sí, llegó para quedarse, en algunos casos se transformaron en marimbas de concierto, mire Guatemala, o sea, en Guatemala se han escrito conciertos para marimbas, hay marimbistas virtuosos, acá no se le ha dado tanto auge, tuvo su momento, pero después se ha estancado bastante la marimba. Pero hasta ahora sí, pues yo sí me sumo, Ana, al origen africano de la marimba. Cuando estabas mencionando el tema de, creo que esta pregunta fue, cuando estabas mencionando cómo van cambiando las sociedades, con las diferentes vertientes, y hacías ese paralelismo también con las artes visuales, y que hubo determinado periodo que no llegó acá, a El Salvador, menciona Guillermo Esquivel, se puede decir que las tendencias musicales y gustos sociales no fueron cultivados ni bien recibidos por la misma filosofía conservadora nacionalista, de carácter militar que poseían las posteriores instituciones responsables de difundirla, por ejemplo, la banda de supremos poderes, y continúa, respecto a la anterior pregunta, aclarando, me refiero a la tendencia expresionista cromática, y disonantes de transición al siglo XX. Sí, sí, tienes razón, Guillermo, y muy buena pregunta, es lo que planteaba cuando hice esta, basándome en la dicotomía de CESUR, precisamente por eso, porque tenemos que buscar a veces asideros de otras disciplinas, cuando en la nuestra no existe, pero no se habla de ese tema, y sí hay que hablarlo, ¿verdad? Y son dos tendencias tan marcadas del lenguaje musical, que por qué no abordarla, ¿verdad? Hay que hacer más estudios teóricos sobre eso, y definitivamente estas tendencias que concluyeron, digamos, o que culminaron, más bien que concluyeron, con la desaparición de la tonalidad, no se ven reflejadas, obviamente ya la desaparición sucede en el siglo XX, pero aún así, todo el manejo tonal, por ejemplo, cromático de un Wagner, no tuvo mayor eco acá, lo más que Dreyus, por ejemplo, incorporó fue alguna coral de los maestros cantores, o, ¿me entiendes? O sea, no había, seguramente, mucha receptividad para ese tipo de repertorio, o quienes dirigían también, acuérdense, porque también son músicos que llegaron al país de Europa, pero probablemente todavía no estaban empapados de esas, de esas nuevas músicas y esos nuevos estilos, ¿verdad? Eso es importante también. Por ejemplo, aquí llega Giovanni Averly, ¿cuál es el estilo de Giovanni Averly? Él fue alumno de Mercadante, ese es su universo estilístico, y ese es el himno nacional que tenemos, es rossiniano, ¿verdad? Porque eso es lo que traía, ese es su bagaje, ¿verdad? Cuando llegan aquí, llegan y se meten en esta burbuja, no siguen la pujanza de los cambios estilísticos que hay en Europa, entonces no se habían empapado de todo eso, no entraron aquí probablemente, desde los mismos músicos que no tuvieron esa formación, pero también difícilmente iba a haber una gran receptividad del público hacia esas nuevas músicas. Incluso no la vi a veces en Europa, ¿verdad? Al principio había, siempre hay resistencia a los cambios. Nos preguntaba Alexia Avalos si hubo composición de piezas sinfónicas durante esa época o solo interpretación. Creo, esto lo hizo como a las cinco y media, también me imagino que sería en el siglo XIX, el periodo en el que está hablando. Sí, por eso mencionaba una de las sinfonías de Escolástico Andrino, ¿verdad? Escolástico Andrino es nuestro primer sinfonista, aunque es Chapín, ¿verdad? Pero aquí vivía, así que decimos que es nuestro. Él escribió varias sinfonías, mencioné la sinfonía en re mayor, que de hecho está en los repertorios tanto de la Orquesta Sinfónica de El Salvador como en la juvenil, ha sido grabada en Guatemala, y sí se componía en El Salvador aparte de Andrino, no. La respuesta a eso es ¿por qué? Porque tuvimos una carencia formativa, no solo como El Salvador, también regional. Andrino es un caso aislado, ¿verdad? Andrino es un caso aislado, pero de ahí, aparte de Andrino, la mayoría de las composiciones que notamos en esta región, en Sudamérica es diferente, en México es distinto, son danzas de salón, ¿verdad? Eso es lo que más, ¿por qué? Porque pues componer una danza no te requiere el nivel de elaboración ni de conocimiento del lenguaje musical que una sinfonía, y eso siempre es por la falta de formación, y eso es un talón de Aquiles desde que nacimos como república. Guillermo Esquivel hace otra pregunta, y dice que si existen registros de los miembros de las sociedades filarmónicas y sus precedentes sociales económicos, ¿y qué fin tuvieron? El fin casi nunca se conoce, lo que se publica es se creó esta sociedad con tal objetivo, pero nunca se escribe, se disolvió o ya no funciona, simplemente uno va viendo que dejan de hablar de ella y más o menos pues aventurar una fecha, más bien un lapso. y por otra parte no de todas, no de todas, apenas se conocen algunos nombres de la sociedad de la juventud se conoce más, pero esa era una sociedad más dedicada a la literatura, el único músico que sepamos que pertenecía a ella era Juan Averle, era el encargado obviamente de los eventos musicales, y en el caso de también las sociedades filarmónicas se conocen un par de nombres, no mucho. Repito, el dato musical es escaso. Carlos Fernández pregunta si hay algún género musical cuya creación y práctica haya sido perseguida o prohibida por el Estado. por el Estado que ellos sepan ni géneros tampoco. Casi siempre lo que se prohíbe es por el contenido y es por el contenido del texto, no por la música, ¿verdad? La música es inocente de todo. Esos son los textos los que generalmente dicen cosas que a veces un gobierno no quiere escuchar, pero las únicas prohibiciones en esa época son más antiguas, son relacionadas más bien con el proceso de adoctrinamiento y de inserción de la cultura española en nuestro país, pero no en el siglo XIX, no lo conozco. Y eran cosas pequeñas, ¿verdad? Como que los instrumentos como el teponahuaste no se utilizaran en las músicas dentro de las iglesias, ese tipo de cosas, pero no como género, nunca lo he escuchado. David Penado, como mencionabas, que no hay registro, no se sabe cómo sonaba hasta que no se empezó a grabar. Pregunta ¿cuándo llega la grabación en El Salvador? Bueno, ese sí es un dato que no no conozco exactamente. Lo que puedo decirle es que los primeros programas radiales se grabaron en la ACUEME, ¿verdad? Y ahí sí tiene que ver el gobierno porque el gobierno era de Alfonso Quiñones Molina, si no me equivoco, y me va a matar un historiador si me equivoqué porque no estoy muy segura en el año 23, si no me equivoco, y se crea esta emisora de radio que era la radio oficial con las siglas de su nombre y ahí se comienzan a grabar los programas pero como grabaciones en el concepto que tenemos ahora no, no tengo el dato exacto no lo tengo. Ya casi estamos terminando hay un par de preguntas más de Gabriel Hernández que nos dice si hay algún dato de qué tipo de música se tocaba a finales del siglo XVIII ya que en Europa aún estaba en auge el clasismo. El clasicismo. Sí, ahí fíjate que yo lo que he encontrado es que había una gran diferencia entre lo que se proyectaba aquí en esa época y lo que se escuchaba o los conciertos que se daban en México y en Sudamérica. ¿Verdad? Acá realmente las manifestaciones por ejemplo barrocas no llegaron ni tarde no llegaron simplemente y el clasicismo como tal lo empezamos a ver en la introducción de los conciertos de Andrino ya en pleno siglo XIX pero como repito no cuento yo con suficiente información del siglo XVIII para darte por seguro lo que estoy afirmando simplemente no cuento con información pero lo que sí he visto es eso y por lo que consecuentemente vemos en la vida musical del siglo XIX parece ser que estos estilos no fueron muy populares acá sino hasta el siglo XIX ya tardíamente. Eric Barraja pregunta si la música de la época colonial era un adorno o si representaba la identidad de los pueblos prehispánicos. sigue representando la identidad de los pueblos prehispánicos por la música que todavía queda en pleno siglo XXI siempre ha existido pero no puedo saber yo cómo era en el siglo XVIII precisamente porque no cuento con datos muchas de las tradiciones que existen ahora según los testimonios tienen 150 años sabemos que es mucho más antiguo pero no hay datos ni las comunidades indígenas tienen datos tan antiguos y eso nos impide pues conocerlo mejor así que no podría responder su pregunta. Bueno, muchas gracias Marta hay otra puerta aquí que en la parte de preguntas de Bordical que agradecería si no lo puedes poner en el chat porque si no no se puede compartir con el resto de compañeros no se puede pegar el link que nos da un link sobre un portal en el que se puede encontrar una gran variedad de música clásica y también en el chat han estado compartiendo un poquito más de información yo simplemente Marta agradecerte tu presencia a ver que hay más preguntas ahora ya estamos agradecerte tu presencia sé que te hemos pedido que hagas un sprint final que hay bastante material que con una sesión se queda quizás un poquito corto pero agradecemos este esfuerzo de síntesis para algunos para mí me incluyo poder tener ciertas nociones y saber dónde seguir buscando investigando ojalá podamos tener más espacios de este tipo ya hemos tomado nota de esas charlas sobre música del siglo XX que proponías hace un ratito y simplemente quizás también animar a todos los participantes sé que hay muchos que son investigadores docentes comunicadores y periodistas mencionabas a lo largo de tu charla que es difícil escribir la historia oficial aunque se podría hablar mucho de que es esa historia oficial cuantas más historias tengamos mejor para hacernos para darnos cuenta de cuál era la realidad del momento si no se deja un registro así que animarlos a todos a que se sumen a esta tarea de hacer un registro y que las generaciones futuras no puedan decir lo mismo de esta época gracias por eso sí cierto sin más agradecer a todos también a todos los que han estado pendientes recordarles que vamos a estar compartiendo varios de los materiales que nos ha recomendado Marta a través de correo electrónico y les animamos también a que en ese grupo de Facebook que hemos creado también ustedes nos puedan compartir información porque siempre es muy útil el conocimiento que vamos teniendo entre todos por ahí mencionaban gente de Santa Ana que tiene contactos de la familia o sea que creo que la idea es que podamos seguir trabajando ahí te voy a pasar el contacto de Francisco Olano que él es gestor cultural en Santa Ana por si sirve para más investigaciones y nos vemos por supuesto muchas gracias nos vemos el próximo martes te invitamos a que si quieres también te sumes a estos encuentros y sin más agradecerles a todos por esta primera iniciativa que espero que ya terminemos de afinar los temas técnicos para que sea más fluido bueno yo si quisiera despedirme bueno en primer lugar creo que estos problemas de la tecnología nunca faltan a veces son demasiados pero no creo que haya sido el caso Cristina ha estado muy bien muchas gracias ha sido todo un soporte para esto gracias Eloisa gracias Cristina y equipo del Centro Cultural de España y muchas gracias a toda la audiencia por acompañarme hasta esta hora a mí este tema me encanta y por eso me puedo pasar cinco horas pero creo que les obligué a quedarse hasta más tarde y espero haber podido pues apoyar un poquito verdad este proceso de configurar las historias que hay del país en este caso del siglo XIX a través de la música muchas gracias gracias y feliz noche feliz noche y feliz noche y feliz noche y feliz noche y feliz noche